Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasia en el mes de la amistad exhibe algunas opciones de bijou y fragancias importadas que son ideales para regalar y regalarse en este mes tan especial. En la primera vista se ofrecen accesorios de tendencias bohemias en variedad de matices de rojos y turquesas. La fragancia es Chip and Chick de Moschino, uno de toilette inspirado en Olivia, la novia de Popeye. Vemos ahora accesorios en tonos pastel y dorado que ostentan una relativa sobriedad, siendo la fragancia que acompaña especial y descada, un elixir que ostenta una impresión personal y elegante con rasgos vivaces y coquetos. Para este accesorio de piedras y flores de azules vibrantes, se eligieron variantes de carperitas sobres y una fragancia que vale un millón con el sello de Paco Rabanne. En imágenes un perfume de Roberto Cavalli que describe la filosofía de la firma, un tapón de oro y una banda de piel en Animal Print. Los accesorios de moda acompañan esta tendencia del diseñador italiano. Gargantilla y una selección de pulseras en variedad de diseños y materiales alegres le dan marco a las fragancias pop de Nina Ricci. Los perfumes de las manzanitas son los más vendidos entre las más jóvenes. El siempre vigente Chanel número 5 no puede faltar en esta presentación que Farmacia Anastasia ofrece en el mes de la amistad junto a una variedad de opciones de joyas de fantasía. Si desea un asesoramiento personalizado, en las esquinas de Moreno y Entre Ríos están las expertas de Farmacia Anastasi siempre dispuestas a una excelente atención.